Bueno, este va a ser un video cortico sin mucha edición ni nada porque ya ahorita que en cuestión de 3 horas es el partido de la liga que hoy vamos a jugar en el Morera Soto contra Grecia Bueno, como lo he dicho siempre, Liga Deportiva La Jolense como institución grande de este país siempre está en la obligación de salir a ganar todo y si es contra de equipo no tradicionales, ganar y ganar convenciendo y esperemos que esta no sea la excepción para la liga que hoy salgan a darlo todo como siempre debe caracterizarse a esta institución Para hoy pues el profe Carabin ya había dicho que muy probablemente iba a repetir la misma alineación que sacó la goleada contra Santos allá en el Évalo Rodríguez Para mí es muy muy buena elección el sacar esta misma titular para el partido de hoy que como recordamos sería con Leónel Moreira de Guardameta Defensas centrales Fernan Farrón y el panameño Abolfo Machado por las bandas el argentino Facuno Zavala y José Andrés Salvatierra En el medio campo pues tendríamos a Alexander López manejando la contención que prácticamente sería lo que más me preocuparía el día de hoy Dejar la contención más de Alexander López aunque jugando desde ahí pues se nota más su fútbol y todo eso También tendríamos ahí en la media cancha a Barlon Sequeira y Alonso Martínez corriendo por las bandas Brian Ruiz en función de media punta y más arriba en delantera tendríamos nuevamente a Jürgens Montenegro junto a Jonathan Moya Y bueno ojalá que hoy se le haga el golcito verdad a Jürgens que desde hace rato estaba buscando y para mí se lo merece bastante Y también ojalá que Jonathan Moya pues hoy logre reencontrarse con el gol para que así empiece a callar la voz de la crítica de mucha gente Que para mí muchas veces la crítica a jugadores que andan así en racha de no notar es muy injusta Pero en fin reitero no espero más de la liga que una victoria y una buena victoria Ya es el momento de que el fútbol de la liga también empiece a consolidar y materializar una idea clara Porque recordemos este torneo es muy corto y no hay mucho tiempo para pues buscar mejoras y todo eso Si van a darse buenos resultados y todo eso tiene que ser ya de una vez Y nada sería todo pues muchas gracias gente de nuevo a todos los que forman parte de esta familia de este canal Si les gustó el video les agradecería igual el like para que el canal siga ganando relevancia aquí en Youtube Espero sus comentarios sobre lo que esperan para el día de hoy y nos vemos más tarde si Dios quiere A ver si pues hago reacción del partido desde la página de Facebook En fin sería todo bendiciones gente y que viva la liga hoy mañana y siempre verdad chao ¡Gracias! 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 Gracias.